El Club Hermes El Club Hermes Un buen aplauso para el personaje de la escena rockero que bien conocéis Un buen aplauso para el señor Agustín Burrié 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un tema de la película Kissing Comics. En concreto es el tema que da el título de la película. Sabemos que es un tema que os gusta. A mí me gusta buscar. ¡Gracias! 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 ¡Pásalo en el cruzado! ¡Aplauso para Andreu al piano! ¡Aplauso para Andreu al piano! Vamos a hacer ahora un tema de la película... Bueno, supongo que se me nota que estoy un poquito cansado... ¿No? No se nota verdad... ¿El saber en el lado que digo? Bueno... El Club Elvis me confunde... Vamos a hacer una canción de la película Loving You... Ese recusó Loving You... Es un blues clásico... Con la manera de Elvis... Que tapa... Si perdona a mí no se me da bien... Eso ya, se lo dejo a los expertos... Vamos a hacer un tema que se llama... ¿Cuál es lo que puede ser? Bueno, bueno, perfecto... ¡Oltre, dos, tres! ¡Ah! 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 y 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